La diputada del Partido Popular, Ana Pastor, considera que con el decreto de nueva normalidad, que apoyó este jueves su partido en el Congreso, hemos pasado del todo a la nada. Del confinamiento a las mascarillas, al metro y medio. Cree, además, que este texto no ofrece nada nuevo para hacer frente a la pandemia, y critica que no exista todavía un plan contra los rebrotes. Este es un decreto en el que el ministro de Sanidad le pase la responsabilidad a las comunidades autónomas, ha lamentado la vicepresidenta segunda del gobierno, que ha negociado personalmente con El Salvador y el voto favorable del PP a este decreto. En una entrevista en COPE, Pastor ha señalado que el texto no sirve para regenerar la economía ni incluye un plan de rebrotes. Ya estamos teniendo brotes, hay que tomar medidas y lo más importante es saber que la máxima autoridad en salud pública es Salvador y ya, ha accionado. Tampoco, ha añadido, incluye una respuesta clara para los aeropuertos nacionales a fin de evitar que el coronavirus entre por vía aérea, en este sentido, y después de que el gobierno haya aceptado tramitar el decreto de la nueva normalidad como proyecto de ley para que se incluyan modificaciones de los grupos, Pastor exige que haya un mecanismo de control en aeropuertos que incluya el rastreo de casos. Después hay que pedir que las personas que vengan tengan una PCR negativa. Esto es muy importante, ha explicado la que fuera ministra de Sanidad con Mariano Rajoy. El refuerzo de los servicios de sanidad exterior también será otra de las medidas que el PP prevé incluir. ¡Gracias!